Este video está auspiciado por G2A.com Bueno gente que tal, acá estamos en el episodio 4 de esta joyita Seguimos Something's wrong with me, ah esto ya lo había leído Next section room Ok, bueno Ok, pero me faltan Ah, este reloj Si Me he olvidado de eso No, la llave del auto ¿Para qué tengo la llave del auto acá? Al pedo Bueno Ah, no tengo Esperen a ver No No, no tengo Puta Voy Fuck you Fuck you si piensan que voy a ir ahí Lo que si tengo es una larga caminata No No, no tengo nada para poner acá A la mierda No vas a salir de vuelta, no? Esto estaba cerrado Estas cosas No sé Hasta las maderas son asco Bueno, el tema Hay varias cubies Esto que se abrió acá No Ya estaba, no? Bueno, esto lo agarré Lo tengo Otra puerta con escorpión Acá tendría que poner Una de estas cabezas Faltan dos Deja otra Espérame, espérame ¿Qué pasa? No, no, la puta que se parió Concha de tu madre, un cargador entero Uy, como me hizo grabar Uy, la cabeza Hijo de mil putas Me hizo cagar en las patas Antes de seguir Hijo de puta Otra vez No, no, hijo de puta Me la puso Levantate, levantate, culo roto No está Ahora sí que cae porque no tengo No, no, no Mira, puta que se parió No me importa No, sí me importa Me mató Me mató, me mató, me mató No Cuánta maldad hay en esta casa Sí, justo ahora me lo dice Diez, cinco Espera Y luego Bien Ahora va a salir de acá Listo, me voy a dar mierda ¿Qué hago con cinco balas? Yo sé dónde tengo que ir ahora Que es lo peor Ahora sí Dice Tengo que bajar ese sótano de mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pero No tengo balas No hay acá una palanca Ah, la X Con la X Te da vuelta Ah, te da vuelta así de toque ¿No hay algo acá? Puta Esperen A ver Esto no me Me curó Vamos Bueno No Mía Mía Ah, chico Dibujo Mía Uy, todos los que Se transformó en tres días Número 13 Fuck ¿Y esto? Mía 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 Es esto Fuck Fuck Buah Ahora sí Pero Lo que voy a hacer es Ah, que no venga Buah La puta madre Uy, mirá lo que es esto No 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 Oh, hay ruidos por todos lados El tema no es que me asuste O sea, las cosas Una puta madre Tenía que estar cerrada por el otro lado ¿No puedo romper una pared y tomarme el palo corriendo por el medio del campo? Para lograr algo acá. Bueno, por lo menos un par de bolseos. Probaría esto, a ver qué gusto tiene. Me convierto y a la mierda. Fuck. Me va a aparecer un coso de estos, de este color. ¿Ves? ¿Ves? No tengo más. No, salí acá. Salí acá, la concha de tu madre. No puedo. No puedo salir. Movete. Eso, eso. Vení, puto. Vení, 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 vení. Tomá. ¿Qué era tan rodido? Vale, corté. No, no. Buah. No, no. Ah, vení de otro, ¿eh? Uy, que fue ese ruido Ese murón Bueno No me importa Me mató Me mató Me mató Bueno A ver de dónde salgo Sí, salgo de allá Le dama el culo Si salgo de allá Ah, no Salgo de acá Ah, bien Ok Por lo menos tengo cinco tiros Bueno, ya sé que va a salir uno de acá Vení, vení, vení Uy, me la puso No, no voy a escogir Uy, mirá como te hice Mierda te hice Esto urgente Con un cuchillito Tengo que bajar a esta mierda Seguramente hay una forma De poder agarrar esa escopeta Y quizás sea antes Y no lo hice Y me estoy jodiendo Lo que podría hacer Ya sé que hay un coso ahí Oh, mirá esto ¿Qué? No Ah, no Cuido de esto Deseñador Deseñador Desection room Ah, tengo que ir ahí Acá es Fuck ¿Qué es esto? Scorpion key Ah Para esas puertas Lockpick Bien Tesoro Bien, bien Ya puedo Consumir Me hizo una mierda Al pedo Ah, fuck you Oh, está abajo Esa mierda Ah, esperen, esperen No Pero Me voy al carajo Me voy al carajo ¿Quién es? Vení, puto Bueno, no Esto Uy No me digas que acá arriba Ahora está No, yo es que agarré todo eso Y no No quiero perder Esas puertas Scorpion Quiero ver esto Listo Uy, se viene a ver Me está jodiendo Me está jodiendo No No, 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 no No No, ahí viene este No, no, no Prefiero meterme acá abajo Te digo No, 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 no No, no, no viene. Tengo eso. Tengo el lockpick. No sé qué hacer, si ir para allá o para acá. Vamos por acá. Estamos acá, hijo de puta. Tengo que estar por acá. Con esta mierda no le hago nada. No le hago nada. No fue tanto. No son tan difíciles esos. Podría ir por el que está acá. No me diga que otro más. Ah, fuck you. Acá había uno. ¿Para qué me dejas abrir esto si no hay nada? ¿Este es el disección? No, esta es la morgue. ¿Por qué se ha rido? Ah. ¿Qué hago con esto? ¿Y con qué lo cambio? ¿Con medida que lo puedo cambiar con esto? ¿Con esto? Uy, sí. Ah, vamos todavía. Quiero ver esto. ¿Qué dice? Escondí algo bueno o lindo. Aquí. Tratá de encontrarlo si podés. Esa chimenea, bueno, es la que pasé. Tendría que ir a ver ahí. Bueno, después de que... ¿Dónde estás, hijo de puta? Si todos fuesen así, los monstruos. No pasa nada. Deslock. Ok. Va a salir un monstruo. William, va a salir un monstruo. Amara. ¿Y este quién es? No le hago más. No le hago más. No, no... Tengo ahí. No lo hago más. F'. No. No. Amara. No. Imagínense esto en la vida real ¿Se meterían? Vamos No, voy bien con esto por ahora Eso es muy gordo Va a salir algo de ahí Químicos, vamos, algo Me la puso No, ole, ahora Uy, no, me maté No No No, no Fuck you, fuck you Si, acá, tengo las cosas Si, tengo que tener No No, no las tengo Fuck Bueno, voy a buscar las cosas y sigo grabando desde el punto donde me mataron Porque si no, se van a pegar un tiro viendo todo de vuelta Bueno, ahí estoy, acá abajo con la munición más poderosa No sé si, a ver Yo sabía esto de puta Ah, mierda No me había metido acá A ver si me faltó algo por buscar acá A ver si me faltó algo por buscar acá A ver si me faltó algo por buscar acá Me queda uno por suerte ¿Qué hago abajo? No Lo que diría es primero Investigar todo este piso y después el de abajo Va a salir uno En cualquier momento Y yo creo que si no me pongo Mejor ir así No me queda otra que ir por acá ¿Qué mierda pasó? Bueno, acá vamos a probar esto Porque salen dos hijos de puta Y tengo diez nada más Sele otro acá Ay, la re No, estoy de puta Ahí quedan tres Bueno, era probar A la cabeza sí o sí Por suerte, por suerte ¿Qué hice? Ah, no la combiné Hijo de puta No, está vivo Se dio, se dio ¿Por qué me cuesta de más esto? ¿Por qué tiene esa capocha? No me dejaste No, 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 no No me jodas Tengo un tiro No utilicé nada No Esa fue ni en pedo estos Van a salir por algún otro lado Uy, como Qué mierda ¿Puedo bloquear esto o no? Ah, del otro lado Cierto Ah, fuck ¿Dónde va que hay otro más acá? ¿Puedo combinarlo con algo De lo que hay acá? Sí, con esto Escopeta y algo más ¿Una ametralladora? ¿Qué será? No, voy a tener que bajar acá A ver si encuentro Encuentro algo Porque Esos dos que están ahí Puedo destruir una caja de madera Pero no una de cartón Bien, eh Sí, no me sirven de nada Estos ¿Qué hay acá? Ok El simulante Vamos, va a ir a hazard Oh, fuck you Tengo que ir para ese lado Sí o sí O Puede ser Que en esa chimenea Haya un regalito Muy delicioso El cual voy a ir a ver El cual voy a ir a ver Pero antes voy a grabar No voy a llegar a ninguna sorpresa del viejo Y vamos a dejar este capítulo acá Espero que les haya gustado Mi terror Este, bueno Nos vemos en el próximo capítulo Cinco Bye, bye Chau